El vaipete, ya, y simpónico, ya, y se dice así, un freestyle pa' la carretera, ok? Vengo después de corro, en conexión con Colombia, bajando burros que te dejan fieso como momia, poniéndome alante, en el frío tengo cuidado, por lo feo, que no te bajen el teo, porque la caigo lo sueno, papá no coja vuelo, que el chivo tengo vuelo, pa' hacerte par de huevo en la cagreca, haciendo monetaria con manteca, corren como eleta, cuando salgo y pinta recta, perfecto el movimiento, perfecto el talento, perfecto el higüepuna que te lleva al pavimento, maldita ni que es crazy, y seguimos un baile, no sueno en la misona, pero soy tuyo a la calle, me dores, me aclaman, yo cuente a pelo, mamán, no te pongo a payas, unos poquitos te dan en la cagreca, son muy huevo, que va bien seco, venimos de origen, con nosotros, no te mensajes, encima no te repas, te leo y yo te bajo, con una gana, no nos vamos, por el huyente de nada, me tome un sesente, pregúntale a frente, que no se te conforme, que eso ni cuya no, se rompe esa puerta, por el mando de tu policía, un conjunto de baile, se abajo de que la existencia, para que...